El candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Ramos Arispe, Ernesto Sarro, cerró su campaña contando con la presencia de la ex primera dama de la nación, Margarita Zavala de Calderón. Ante cerca de 4 mil personas, el abanderado Albiazul dirigió un mensaje a sus coterráneos, exhortándolos a acudir a temprana hora a votar y a estar al pendiente del resultado de las votaciones. Agradeció la presencia de legisladores federales y locales que lo acompañaron en este cierre, entre ellos Guillermo Anaya, Esther Quintana, Edmundo Garza, entre otros. En su intervención externó su confianza en lograr el triunfo el próximo domingo y realizar un intenso programa de trabajo en beneficio de los ramos arispenses, como el rescate del agua votable. Y en su intervención, Margarita Zavala de Calderón pidió votar por Ernesto Sarro, de quien dijo es la mejor opción para gobernar Ramos Arispe y en ello coincidieron Guillermo Anaya y Esther Quintana. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.